Hay que grabar la verdad. ¡Wow! Qué gran historia. Antes de empezar, ¿cuándo voy a decir algo que me pasó? A mí me da una fiebre por lento, así, de repente así, uh, nadie sabe de dónde voy a, me hago análisis en el programa, de todo, me ponen onda, de todo, alambre por todo lado, no se sabe, lo dicen los doctores, digo yo, pero como que no se sabe, es malo que todo. Y yo estaba allá en Inver, malísimo, una tembladera, digo yo, mierda, me fui. Y se acabó un juego, y está allá Maloté, Mándique, Oliver González, y Níson, y estamos allá en la casa Maloté, y dice Maloté, vamos a hacer una ropa en huevo. Cuando mencionó huevo, la tembladera empezó a acceder, más fuerte. ¿Y por qué? ¿Apesó un caldo? No, porque tú sabes que la fiebre es por dentro, tú vas y me pones el termómetro, y el termómetro estaba normal. Ya ha pasado la fiebre por dentro. Sí, pero cuando uno se siente por dentro, uno sabe que está malo, y yo cogí así, me senté en la cama, y dije, bueno, mi Dios, quedé aquí, pero quedé conforme. Sí, porque estoy malo. Te estabas despidiendo. Sí, porque estoy así, y los tíquetes están en la sala. Cuando yo no voy a médicos, ni hospitales, yo le tengo miedo a eso. Yo voy a médicos y decir, ya es que ya entregué mi vida, y ya que me atiendan, porque estoy muerto. Estoy muerto como quiera. Cuando ya yo hago así, que es para estar lejos, digo, me fui, que miró a los ojos. La cama tiene una sábana blanca, y parece que la habían acabado de grabar con cloro. ¡Ajá! ¡Mierda, qué blanca! Y cuando luego así, para que me se asaba, le digo, bueno, no hay recurso. Entonces, el freyo me está matando. Y hago yo así, y detiendo la cama. Los tíquetes están en la sala. Y yo, déjame coger para el hospital, porque ella no aguanta. La febre te está matando, ya. No, no. Llego así, me hago los nudos así. ¡Ya! Nomás se me ven los ojitos. Y salgo para afuera y dicen, muchacho, manote, ¿para dónde que vas? Y yo, yo, para el hospital. Ven, ven, ven para llevar. Y yo, no, yo me voy a pie, tranquilo. Vénse en su cocinado. Ojo, yo salgo, uh, por allá, agüita. En el parque, hay un tipo así, y una tipa en el banco, como a las 4 de la mañana. ¿Qué estaban haciendo? Y el tipo está dándole piel en lengua hacia arriba. Pero una lengua bestial. Así como que ella se iba. Yo, ¿por qué si tú la tienes ahí? No, porque si tú la tienes ahí, dale lengua al paso. Es como que ella, él está desempeñando, se va allá. Pero yo voy con mis sábanas así, temblando. Y sigo caminando. Pero yo no sé lo que hay para allá. No hay nada que a uno le tenga más miedo que a los blancos. Los israelitas entran por ahí, y nos tiran una bomba ahí. Nos tiramos por ahí, porque no es la bomba, es la ropa blanca. Aquí no quedamos uno, la cámara vuelan. Entonces yo llevo una sábana, full blanca. Pero ¿cómo que dicen los israelitas? Alalala. El dinero, el dinero, Hugo. No, y todo el mundo a correr. Ahí no queda nadie. Nadie mira bomba. Miren lo que ellos tiran, es la ropa. Ok, sigue, sigue. Y yo vengo metido así, con esa sábanas así, temblando así. Y voy subiendo. El tipo dando lengua. Desesperado. Yo lo voy viendo, sigo y mira, porque está desesperado. En el parque. Y está el tipo, otra vez. Y yo sigo caminando. El tipo me dijo, y hace así. Y la tipa sigue dando lengua. Porque está viendo la ropa blanca. Y la tipa, y le hace así en los hombros. Y la tipa, y el huevo le empuja. Y yo sigo caminando. Pero yo para mi hospital, inocentemente. Mierda, cuando el tipo vio, que a ella yo me le estoy acercando. Como si, ¡un muerto! Pero a veces los hombres somos malos. ¿Por qué? Malísimos. ¿Bota? Porque si es en bala, yo me siento bien, porque yo estoy bien. No le empuje a esa dona. Coño, me la tiro encima. Con esa fiebre cálida que no tenía. Coño, que voy para mi hospital. Coño, empujó la tipa. Arriba de mí. Coño, por lo embárate. Y no la empuje. La desesperación, y eso te lo hizo. Y la tipa me cae en los pies. La tipa no sabe qué es lo que está pasando. Cuando la tipa cae de nalga, ¿qué hace así? Está arriba. Mierda, qué velocidad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, no voy a ver o no! ¡Ah, no voy a ver o no! ¡Ah, no voy a ver o no! ¡Ah, no voy a ver! ¡Ah, no voy a ver o no! Y se iba a ver así de boca, no encontraría el cuerpo. ¡Ah, no voy a ver o no, amiguitos! ¡Ah, no voy! ¡Ah, no voy! los días desde ese maloteo. ¿Usted no viene a un poquito? Le salió con una sábana. Diablo, ese abusador. Ey, 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 no, 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 no. El tribo es de género. Aquí está. Los zapatos más fuertes del universo. Yo lloré cuando esos zapatos se me dañan. Porra. Porque esos zapatos eran, bueno, sí, ese material, ese celular, cerámica, por abajo. Entonces ya yo le tenía el truco, lo automático. Yo decía, si quiero llegar donde es rápido, voy frenando desde aquí y caigo allá. Pero si yo quería llegar donde es rápido y empezaba a frenar en la mitad, llegaba allá donde el muchacho allá. Y ese mierda, lo automático. Entonces para yo entrar al club, ya yo le cogía el truco. Pero si voy para el club, empiezo a doblar así en la 25. En alta. Los zapatos no doblaban. No, porque rebalaban. Pegando el arco. Era como de cerámica abajo. Y por si nada así patinaba como un patín. Entonces yo cogía la curva abierta, casi chocando con el colmado, así. Estoy en yo. Entonces, doblaba así allá donde va a estar. Yo dije, pensaba, no puede ver el club, pero los zapatos van debalando. Sí. Sí. Entonces me estaba hablando, los zapatos sonaban. Entonces muchas veces me llegué a pasar. Llegaba a las 23 porque no podía tener la distancia. La hora calculaba bien y me tenía que devolver otra vez. A veces duraba hasta 15 minutos. Porque cuando yo agarraba, porque los supersónicos, porque los supersónicos, cuando tú agarrabas, que venía a las 23 otra vez para el club. Mira, me pasé. Decía, ¿cómo voy a entrar el club? Entonces, déjame empezar a frenar desde aquí. Entonces empezaba a frenar los supersónicos, pero ellos eran los que mandaban. Yo decía, no quiero entrar ahora. Entonces ahí, veía la puerta y me quedé acá de ahí. Ay, ayúdame. Entonces los supersónicos seguían arrebalándose. Y yo, wow. Ahora sigo a entrar. Cogí a la goma, con Mauricio. Y yo le decía a los supersónicos, yo voy a ver si tú no entras ahora. Entonces ahí lo cogía de la reggaetota ya. Y ellos iban así. Abriendo, tú lo abriendo. Y chocándome que hacia de la pared. Y ahí podía entrar al club. Entonces, yo manigueaba con los zapatos. Me gustaba manillar con ellos porque... Yo que era para el fondo de los hay, miraba a mis jugadores. Y hacía así. Wow. Mis jugadores. Entonces a mí me gustaba cambiar los jugadores, pero era cargándolos yo o agarrando por el brazo. Para el cripto, la vaina y... Ah, esta es la adrenalina. Sí, la adrenalina porque me gustaba buscar una reacción motivadora. Entonces, una vez yo hice así. Y cargué a Rafi. En los Cachorras. Y los supersónicos empezaban a fallarme. Pero de mala voluntad. Como diciendo, te atrapé ahora. Hablaban. Y hablaban. Sí, porque sonaban. Entonces, los Cachorras es muy rivaloso. Yo con Rafi arriba. Me voy cayendo así. Y yo, Rafi, no te muevas. Y los supersónicos me paraban demasiado. Entonces, me caí con Rafi. Rafi quedó parado. Pero yo caí. Y la gente buceó. O sea, yo agarré, me paré otra vez. Y cargándolos otra vez. Me caí otra vez. Antes llegaba esa tenis. Y ahí sacó a la... Entonces, ya yo creo que resolví el problema. Cuando vuelvo para atrás, digo yo... ¡Wow! ¿Verdad? Pero que tengo los supersónicos. ¿Y para llegar ya? ¡Otro lío para llegar atrás! Porque a mí me gustaba ponerme de los al... Pero los supersónicos... Yo lloré cuando esos zapatos se me dañaron. Lloraban. Y cuando el patio... El lío en el patio. Con los supersónicos. Oh. Que dobló así. Acotado. Los supersónicos eran... No. ¿Dónde están esos zapatos? Entonces, lo bueno era cuando yo iba a Manilla lejos. Que se alba con el sol y yo... Es que vine a traer a Jun. Porque no puedo correr con potencia. ¿Por qué? No, ellos no aceptan eso. Era lo que ellos dijeron. Eran ellos que me controlaban a mí. Cuando yo le metía mucho ritmo a los supersónicos, ellos se quedaban en el aire patinando. Tomo la goma de los carros... Y se quedaban ahí mismo. Entonces, había que buscarle un truco. Déjate llevar con él como los patines. La, 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 la... Y yo nada más decía... Igual cambian. ¿Y por qué tú no te ponían a trote? No, porque ellos tenían una magia. Un tabú. Eso era un tabú de él. Eso era una magia. Entonces, eran bonitos. Por arriba. Pero para tú darte cuenta... Supersónicos. ¿Por qué tú no decías Supersónicos? Sí, porque eran como los Sony. El muñequito Sony. Sí, Sony. Cuando los pullabas, porque se les iba a todas las... Se les iba a todas las monedas. Así, ta, 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 ta. Ellos eran así. Cuando tú estabas bien con ellos, ellos doblaban. Pero cuando tú tenías mucho sin ponértelo, él se quillaba. Se quillaba. Entonces, rebalaban más de la cuerda. Yo hacía así. ¿Cómo tú lo...? En la cama tú ya, ¿cómo tú lo dejabas? Los mejores zapatos. ¿Cómo? Yo dormí en mi cama. Ajá. Y yo ponía los Supersónicos equineados en el borde allá. ¿En la cama? Sí, porque ya yo tenía que respetar mis zapatos. Porque cuando yo duraba mucho sin ponérmelo, ellos como que se amotinaban, sentían. Ellos... No. Ellos doblen al favor. ¡Ayúdenme! ¿Esa era la audiencia para dirigir? Sí, me gustaban esos zapatos para dirigir, porque ellos avanzaban solos y retrocedían solos. Pero eran unos buenos zapatos, pero por arriba. ¿Y por abajo? No, por ser anapura. No, por ser anapura. ¡Guau! Vuelven la historia. Lo más fuerte es Mercado Negro. ¿Qué? Mercado Negro. Nadie puede con ellos. En el Centro Olímpico hay una fiesta mundial. Cervando y Florentino. Cervando y Florentino. Dura tarde. Pero esos tigres eran los dueños del mundo. Sí, sí. Los venezolanos. Cuando yo veía esos tigres por televisión, yo gritaba así, me jencaba así. Tú me... Alí, alí, alí. Alí, alí. Güey, pero que ellos estaban acabando con el mundo. Y yo dije, no, pero el universo es de ellos. Y a veces yo estaba en mi casa sentado normal. Entonces era el primo a mí y la hermana mía. Son locos con ellos. Son locos con ellos. Porque tiene los ojos galán. Y como de gato así. Y a veces yo estaba sentado jugando Nintendo. Y ella ponía de radio. Alí, alí. Alí, alí. Yo soltaba. Menos sueños. A la bocina me ponía delante. Y qué muchacho. Cállate. El Mercado Negro. Yo estaba en los cacos negros cuando... Mi calcón negro y mi escopeta. Ya no tenía cuno. Ni me quedan escopetas. Y me ponen en la puerta trasera. Del concierto. O sea, hay una fiesta en el centro de la institución. Fiesta mundial. Mundial. Servando y Florentino aquí. Como eso, como Bad Bunny ahora mismo. Eso es lo mismo cuando los evangélicos cogen para allá. No, no, no. Eso es un ruidero. Y toda la mujer del mundo va a esa fiesta. Todo el mundo. Y a mí me ponen en la puerta trasera. Con mi escopeta. Y nadie puede pasar por ahí. Por ahí nada pasa Servando y Florentino. Me dice el coronel. Pero él no me habló de seguridad. Ni de amiga. Ni de novia ni nadie. Él me habló Servando y Florentino. ¿Cuál es la orden? Servando y Florentino. O sea, tú supiste ya. Y yo con esa escopeta como con mil tiros. Loco por matar uno. El mercado negro se metió. La boleta a 250. Te hablo de 16 años atrás. Por ahí es que yo tengo. Eso viene siendo. Ahora mismo. ¿Cuánto eran 250 en aquellos tiempos? 250 pesos. ¿Ahora cuánto son? En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Con los tiempos. Esto Las mujeres se caen de mallada y dicen que lo que ellos cantan es cloro, que la gente se mata. Llegó al mercado negro. ¡A cien, a cien! Digo yo, ¿a cien qué? Para tumbar la fiesta. Porque ellos compraron la boleta más cara, pero tuvieron problemas con la gente. ¡A cien, a cien! El tipo tiene una manilla de boletas, así como de doscientos y pico boletas. Yo hice así, me encañoné. ¡Suelta la boleta! Que son las dos y medio, tú estás dañando negocios. ¡No, comandante! Yo estoy vendiendo al precio que yo quiera. Ah, pues tú quieres... ¡Suelta la boleta! ¡Ten malo y la tiro! ¡Coger mi boleta! No, la llevas, ¿verdad? Y llevarte la boleta para la boletería, ¿verdad? Que la lleve a donde. Oye, lo que él me dice es que yo entregué la boleta. Bueno, tú estabas trabajando, doctora. Tú estabas trabajando. Lamentablemente. ¡Ay, no hay cámaras en esos tiempos! No, mis cámaras son viejísimas. ¡Usted me dice, a veces no existe la tecnología! ¡Está bien, pero que tú estabas trabajando! Y como tú eres usted, tú estabas con un servicio. Yo estaba trabajando, tenía mis chamacos, mis cosas. Y me quité la chaqueta. Me quedé por los cheblanos. ¿Y qué hiciste? Pues te lo hiciste mucho respetado. Sí, lamentablemente a ver débole. Sí, lamentablemente a ver débole. Y le dije, atiendenme a esta puerta, ven. Y me dice, no, güey, no me pusieron a la de adelante. ¡Cállate, coño! ¡Soy yo de conyolo! Y lo puse ahí. Y sale de vuelta al estadio, ¿sabes? La gente está corriendo a la puerta de adelante. Digo yo, así en la boleta. Y el señor, no, así en, venga, por favor. Y vos, una tipa, hay un tipo que tiene las boletas 100 ahí. Y estos están empujándose. ¡Oye, prígate! ¡Oye, prígate! ¡Pero que no me dejan! Porque están a dos y medio, eso es como 60 mil pesos. ¡Tú le dabas tus 30 millones en viaje! ¡Pero yo estoy vengiendo boletas de verdad! ¡Sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Pero tú tenías el uniforme también! ¡No, te lo hablas! ¡Con el chamaco y la copa está guardada! ¡Ay, no problema! ¡Me quedan cinco boletas! ¡Y la bolsilla así! ¡Tengo que buscar más boletas! ¡Uh! ¡Me he metido para la puerta de adelante! ¡Anten! No se sabe lo que se usa ahora. Que la boleta, ¿sabes? Como una gran para rompen, botan un pedazo ahí, antes era completa. Entonces reciben la boleta y la están tirando en una caja. Reciben la boleta y la están tirando en una caja. De un carajito a lo Maguila. Así, flaco. ¿Sabes qué es lo barrotes? Del olímpico. Era un flaco. Le dije, ¡Wey, venga cauto! Carajito así, como tu mamá. ¡Venga cauto! Me dice, ¡Dígame comandante! Digo yo, ¡Cállate! ¡Papá! ¡Dú! ¡No tengo que ponerle la inyección! ¡Uy! ¡Tú me estás maltratado! ¡Te asustó! ¡Dígame! ¡Usted ve esa caja que está allá! ¡Usted va a meter a mami! ¡Y va a traer tola boleta! ¡Dóla ya que para ir a la mano! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! metí el carajito una tipa coge boletas ese carajito vino como un sábado del corporal lleno de boletas cuántas boletas ya no me quedaban cinco otra vez me di la vuelta así de que la multitud me está buscando hay un tipo que la tiene en fin la multitud está corriendo para que no me hallan porque yo estoy buscando cuando esa gente me vieron me voy a decir pérdense tranquilo que hay boletas te sé a repartir cien, cien, cien pues ya no me tanca bien el bolsillo cien, cien y a donde guardo desde ahora cien, cien, cien se me dio el bolsillo cien a cuántas boletas se acabó en la boleta el tipo me reportó con el coronel a el que yo encañoné que le quité la boleta el que yo le quité la boleta el primero fue y le dijo al coronel el coronel sabe que esto ha traído y eso fue capellán seguro pero el coronel es un tío el coronel me llegó y me dice capellán habla conmigo en inglés o en español y yo le dije yo no sé hablar inglés vamos a hablar en español entonces háblame en español y yo ¿qué le hablo? y la boleta del hombre ¿cuál es boleta de qué hombre? sí un hombre que usted le quitó la boleta digo yo no un hombre tiró una boleta yo nunca le quité boleta él la tiró y se embaló entonces yo agarré la boleta y le entregué la boletería ¿seguro? sí diablo ya yo no aguanto los bolsillos de tanto dinero coronel se fue y me vio el teléfono me pongo mi chamaco cojo mi escupeta la orden es que el ente se le van y todo el tiempo pero lo que él no sabe que yo soy loco con se le van y todo el tiempo todas las puertas cuadradas pero yo lo que quiero es llegar a mi casa para contar para contar mira muchachos ahí hay dinero en esos bolsillos yo tengo todos los bolsillos llenos viene un tipo una funda negra la lata de cerveza echándola digo yo ¿y para qué ese tipo está haciendo eso? no van a recoger están pagando están echándome la lata de cerveza lo despedimos ah la están echando en una funda negra en una funda negra pero para mí están recogiendo la basura me dice una señora por eso que esos tigres son ricos digo ¿cuál es tigre? eso que le cogen esa lata eso es basura no eso se lo pagan carísimo ¿qué? mueve los ojos una escopeta esa le quité la funda de la lata le quité la funda de la lata cuando él me dice ¿cómo es de ti qué pasa? mira habla otra vez hola coño le quité la funda voy yo sin saber le digo señora ¿a quién le vengo de esto? que ella me dio que son carísimos pero yo le quité la funda ¿y ahora qué hago esto? más grande que el día esto pero la lata de verdad ahora que se perdió señora ¿qué le inventó esto? ay espérate ¿por qué la obra ahora? yo creo que él me va a dar 500 o 65 pesos en el surdito de un hombre blanco así peinado para los lados usted que tiene la lata yo tengo mucha lata y me dice enseguida cuando me dice así que de esa casa yo me enviamos le tengo que dinero casi cinco oye ¿qué te puso así? a ti a ver de cien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos ay se te comete yo trae muy fecho trae muy fecho el diablo se me me fue el fecho es mi cuatro ¿cuánto? ¿cómo? ya yo que quería entregar el cofre yo quiero trabajar el factor el polvo tres mil ¿cuántos eran tres mil? me di los cuartos de la boleta para los tres mil diablo yo me quiero ir pero si dos y medio caleran 60 mil y pico ¿cuánto? 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 ¿tú sabes tres mil? ¿tres mil como cuántos eran? ¿verdad? tres mil pesos ya me metes como un millón ajá 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 ¡ay! ajú 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 ayú fíjate pégate El de la lata, buscó el coronel. Allá llega un coronel así con la pistola. Pero tú estás como desesperado a bajar esto para un tiro. No, no, capilla, no. Tú estás como nervioso, calmo. No, que ya me están dando demasiado reporte tuyo. Digo yo, ¿pero qué? Ellos están hablando mentiras. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ya quítate una lata, un tipo. ¿Y qué haces con una lata? Vendela, me dijo. Y yo, ¿vendela? Ah, puedes amar esto, ¿eh? Hablando de la lata de la policía. Están burlando de la policía, de la policía. No, 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 no. No, 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 no. Llegó el primo. Maldita. Como con veinte boletas. ¡Mercado negro! ¡Mercado negro! ¡Mercado negro! Y yo dije al coronel. Quédate ahí, que te voy a llegar aquí a tu hijo. ¡Al coronel! ¡Al coronel! ¡Al coronel! ¡Al coronel! ¡Al coronel primo mío! Sienta hasta tres veces, me que no me voy a dar la boleta. Le meto un balazo. Pero vas a atracar. No vas a atracar, no, no. Yo estoy compartiendo mi debilidad. ¡Mercado negro! A 200, mercado negro a 200. Martínez, Martínez. Martínez, Martínez. A tragar a Martínez también. Martínez, Martínez. Un minuto, a la clase de niños. Martínez, no hable mucho. Dame la boleta. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo así, un minuto? Si no Martínez, no puedo hablar. ¡Lasica! Que están dando balazos por esa boleta. Porque tú estás ilegal. Las boletas son a 2 y medio. Pero está venido de un cielo. Y se me tiraron por la boleta a 2 y medio. ¡No pasa! Se van a partir de cogiendo a todo el mismo mío. Eso huele completa. ¿Quién te mata? ¿Y cómo se pasa con esa boleta? Y le digo yo. ¿Tú sabes con dónde eres? Yo soy que ahora. Espérame. Me he quitado el chamaco. Me tomó esa boleta. Pero yo te puse aquí. ¿Qué te queda ahí? ¿Y otra boleta? La gente me está buscando. Hay un tipo que la tiene a 100. ¿Cuándo la boletito me viene? ¡Mira por allá! Me desampira. Me parecen a un granísimo. Eso dura media hora para dar vuelta a eso. ¡Ay Dios! ¿Cuándo me vi? Y después me quique y me compran cuatro. ¡Es más 80! ¡Fuente el rebajo! ¡Fuente el rebajo! ¡Fuente el rebajo! ¡Fuente el rebajo! ¡Ay Dios! Llegué. Me dice, bueno, no viste. ¿Qué pasó? Y yo digo yo, tengo su pinito todo. ¿Con eso haciéndolo? Me está ligado. Me estábamos comiendo. Sin ninguno. Me tiene coser. No. Me pasa por lo del martillo. Y lo de la lata. Y lo de la boleta. Yo tengo un poco que... Se fue con él y... Y yo... Y yo... Me paro en mi puerto, ¿sabes? Pongo mi chamaco. ¡Uf! ¡Sobre el copeta! ¡Papapapapá! ¡La revisa! El hombre que tiene un cartucho de facha. No, 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 cartucho. Pasó abajo. Me calla la mamita. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahí viene lo bueno. Se van de frente. ¡Ay! 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 Los apiaron en una guagua. Que parece una ambulancia. Con la foto de ellos. Y vienen ellos como con 30 agentes. Pero a mi nada me tienen orden. De que entro y se le van. Cuando llegó toda esa gente que viene en fila. Y agarrando esos tickets así. ¡No, no, no! Había un banco así como decía. Y me subía así de bandita así. ¡Cras, cras! El que se mueva. Le sacó el arma de un tiro. ¡Ay! ¿Qué le pasó a usted? El yo de una merota. ¡No! No somos homerinos de Venezuela. Nosotros somos homerinos de Venezuela. Yo soy yo de una fiesta. Sí. Cuéntame. Me gusta que hablen. Un maldito plonoso. ¡Que te saco el galillo! ¡Ay! ¡Es un abusador! ¡No! ¡No! Y se va a los florentinos. Habla como. El se. ¡Bando! Y florentino. Florentino y maldito. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Eso fue un rol! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Se embalan los que están a tragar el coronel! ¡Otra vez viene el coronel! Y ya yo le di 500. No puede venir con esa agricultura. Claro. ¡El coronel viene corriendo! ¡Aaaaaaah! Digo yo. Digo. ¡No! ¡Seguete la pongo ahí! ¡Seguete la pongo ahí! ¡Seguete la pongo! ¡Entonces para meterme preso! ¡Y mañana que ya entra mucha gente! ¡Seguete la pongo! ¡No! ¡No! ¡Caripari! ¡El monguito! ¡Tiene que meter a mi tanque usted! Digo yo. ¡Déjame ir clasificando! ¡Espera! ¡En que monginito! ¡Ten su cueva! ¡Ay! ¡Se parece pago! ¡No! ¡No! ¡Entre la mitad! ¡No! ¡Ten la puerta! ¡Seguete la puerta! ¡Seguete la puerta! ¡Ena enamorada! ¡Ena enamorada! ¡Pasa no me la risa con tu vibra! ¡Esta canción no me gusta! ¡No me gusta el canto! El que mata la tarima y empezó la tarima a tirar tirado en el rosado así como... los dueños del mundo. Empezó a jariñar. Y la gente esta desesperada por entrar, jalando, y le dice el policial y me puse a él, ¡Juguito! La gente esta haciendo un botín por ella por entrar y esta pagando taquinito por entrar. ¡Coño que no paga! El tipo se pagó, y agarró a Ramonito, ¡Venga quedame atrás! ¡Es gratis! ¡Lo dijo que era grande! ¡Con la puerta mía! ¿Y que te hiciste? Yo estoy sereno, hermano, la gente no se quiere mojar. Y yo estoy sereno, es mi competencia. Yo oigo como que se esta escapando el mundo. Se te viene como un vaso. Yo creo que viene solo. Yo creo que es muy gratis. ¿Pero lo que es el canal que tu estas escuchando? No, yo estoy entiendo como que el mundo se acabo. Paso aaaaaaa como indio así. Vaquero tirándole a los indios. ... ... ... Entonces queda como una doblada, y yo toro el Max, es doblada a ti, y vos tu abre, abre, pero lo que habla es que te va a la tumba, y yo toro viendo a nadie. ¿Cómo que le cayó la piel? ¿Cómo que le cayó la piel? ¿Cómo que le cayó la piel? Y se va al franquillo, hay que pagar. Ellos tienen que ver que entró gratis, lo que perdieron es lo que le hicieron. Lo que le hicieron, andan buscando al policía, que mandó gratis. Todo el mundo esta dentro, salgo gritar, salgo de barrio, y mi mamá queda así, echando el público, y la llave. Hay que hacer un palo de barrio. Yo voy a cantar a la pelota. Ya, ya. Ya, ya me voy a cantar a la pelota. Ya, ya he cantado a la pelota. Ya, ya han cantado a la pelota. y se la mete más pájaro y yo a que se va a completar se van y prendieron la luz en la tarifa y el mu**a ha hecho eso ¿por qué? va a matar uno eso lo dijo en la tarifa Dios está en el cielo cuando Cervantes coge primero el calón tú sabes que el Florentino es como medio que coge los calones que el Florentino es sencillo lo voy a para atrás y fa que es una canción ¡ay! ¡ay! lo voy a para arriba otra vez ¡lo queremos mucho pero le vamos a cantar otra! el público se dice el concierto lo hizo, la botería nacional busquenlo el concierto lo hizo la botería nacional ¿por qué? en ese tiempo en ese tiempo y agarran el o los micrófonos de avisa y instalense ¡bueno! van a cantar la canción y yo no sé cómo van a cantar y yo estoy en la puerta así mirando y yo lo sé antes espero que esta sea la última espero que sea la canción y yo lo sé antes me ofrece el mentema y yo veo tu眨 y yo veo tu眨 la vida no me esperan no me la esbuena y a la salida Y empecé yo a tirar tío así. Oye, la vacía la escopeta. Vacía la escopeta. La vacía la escopeta. No hay vacía la escopeta. No hay vacía la escopeta. Que vacía la escopeta. No hay vacía, no hay vacía. En qué tu estas, loco? ¿Dónde que tu estas metido? En viagre en bicicleta. ¿A dónde que tu estas metido, loco? No, yo ahora mismo estoy en capotillo, metido como siempre, no voy a salir del barrio. Una cosa, Bruno. A lo mejor que te regalo muchas cosas, tío. ¿Es verdad que tú empeñabas todo eso? ¿Tú empeñas? ¿Cómo es cuál? Yo todavía sigo ese flagelo de empeñar. Eso no se me quita. Nunca se me ha quitado. ¿Es verdad? ¿Tú empeñas? Háte el arma. Una pasola. Hacia mil pasos la regalabas. Cállate, coño. Brooklyn. ¿Es verdad? ¿Tú empeñas todo, Brooklyn? Todo, todo, todo. Se llegó a perder la pasola. ¿Cómo es? Se llegó a perder la pasola. Perdía, ¿no? Ok, espérate. Vamos a una lista de los regalos. Yo puse una búsqueda. Vamos a una lista de los regalos que le dio a Lofoque. A Lofoque te regaló a ti una correa Louis Vuitton y uno de Louis Vuitton. ¿Originales? No, la correa para mí no era original. Yo lo sé, no sé. Y perdónenme la Louis Vuitton si le ofenden algo, pero la correa como que tenía un cartoncito. Ok. ¿Tú me entiendes? Por dentro, mi tía. Ok, ok. ¿Dónde está la correa Louis Vuitton? Ay, mi madre. ¿Tú no has visto un programa que le llaman Los Desaparecidos? Yo creo que tú lo has visto. Para mí que tú lo has visto, para mí. Ellos son víctimas. ¿Y la pasola, loco? A Lofoque le regaló una pasola de cien mil pesos. ¿Y la pasola? De la grandota. Güey, de la grandota. ¿A Lofoque le empeñó y se la sacan de nuevo? ¿Y qué tú le hiciste? No, no. La pasola... ¿Tú le empeñaste la primera vez? La pasola está pa' sola. Ella sola está tapando. Mira. Güey. Ok, perdón. Perdón. Perdón, bro. Él te regaló una pasola. Sí. Casi cien gato él. Tú empeñaste la pasola. ¿Qué tiempo después tú empeñaste la pasola? La pasola tiene ya como cuatro años. No, no, no. ¿Cuándo él te la entregó? Exacto. ¿Cuándo él te la entregó? Ah, no. ¿A los cuantos días tú le empeñaste? Ya a los quince días ya era antes de la compruré. Es un maldito. Me parece que tiene un imán que es tipo de diablo. Es un imán que tiene. Parece... Yo soy catapita que jalan ella a mí. Espérate, la verdad. ¿Qué tiene con qué? Como un imán. ¿El qué tiene? Oh, pero parece que se comprimenta el diablo. Oh, pero cada vez que yo compro algo nuevo no puedo tener nada nuevo. ¿Por qué te jalan? Oye, el del diablo. Pero yo voy es como, no sé, yo cada vez que yo tengo algo, loco, me llaman. No sé si es como yo, los sueños míos o la pesadilla. ¿Qué pasó? ¿Tú me entiendes? No, parece que es mi pesadilla y ellos me llaman. Ahí yo voy. No entiendo. Lo oigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto te dieron por la pasola la primera vez? Diablo, me di una muña. ¿Una muña? ¿Cuánto, cuánto? Eso sí que sufrí para sacarla. Ok. ¿Cuánto te dieron por la pasola la primera vez? Catorce de los grandes. ¿Catorce? Catorce mil. ¿Y en qué lo gastaste? A ese nada más duran dos días y medio. ¿Por qué? Oye, dos días y medio porque no fue entero el otro. Ok. ¿Y por qué? ¿En qué se fue? Fiesta, dile. Fiesta y mañana gallo. ¿Cuál es en Tokio? No, 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 no. Se van los cuartos, loco. Está bien, está bien. Es que yo como caro. ¿Viste, caro? ¿Tú me entiendes? La mujer es mía. Dale. Sigo. A lo poco que va y saca la pasola. Yes, yes. Y te la entrega otra vez. ¿Qué tú haces con la pasola? Al final la vida sigue igual, doctor. ¿Me entendiste? Déjate de eso. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Pero qué hiciste con la pasola porque él te la entrega otra vez? Otra vez la llevé al mismo sitio. Otra vez el mismo, maldito imán. Tú no lo sabes, maldita sea. Otra vez el mismo imán. ¿El mismo imán? Sí, el mismo imán. ¿Me entendiste? Otra vez me jalo. Oye, ¿en cuánto te dieron esa vez? Me dieron esa vez. No, me dieron como 13 esa vez. Sí, porque yo iba bajando, ¿tú me entiendes? ¿Y ahí se perdió? Porque ya fue que iba bajando, entonces yo iba bajando también. ¿Y se perdió ahí? Ahí no se perdió, ¿no? Yo las re que te empeñé y las re que te saqué hasta el final. ¿Qué se puede decir? ¿Tú has empeñado técnico, rea, la pasola, reloj? ¿Tú has empeñado reloj? Yo he empeñado reloj. Sí, reloj. Todo, todo. ¿Tú has empeñado te pasas de tu casa? Todo, todo he empeñado yo. Yo he empeñado sábanas. ¿Tú me entiendes? Ha empeñado almohada, almohada, oye. ¿Qué era malgrasado? ¡Del diablo, coño! ¡Pérate! ¡Del diablo, te tigre de tardo! ¿Qué más te empeñame más? ¡Del almohada! Oye, de todo he empeñado yo, de todo. Almohada, toalla, el diablo. Yo llevo un día un pantalón, entonces el tipo me lo devolvió porque no había luz y estaba oscuro. Tú sabes que en los barrios, o sea, que a veces se iba la luz en ese tiempo. Y cuando me lo devolvió tenía unos arditos rajados. Digo yo, ¿vienes ese pantalón? Pero tú sabes que uno tiene a veces necesidades, doctor, que a veces hay que hacerlo. Brooklin, una cosa. Dime. ¿A todo el mundo le ha dado la gripe y le ha dado COVID? ¿A ti no te ha dado nada? ¿Por qué, loco? Tú sabes que a mí no me da eso. Yo soy inmune. ¿Por qué tú eres inmune? Yo antes, cuando estaba adolescente, cuando estaba chiquito, yo me bañaba en los contene. Es decir, el agua caía de la lluvia y yo metí en los contene. Recibí ahí toda la lluvia de esto. ¿Sabes lo contene? Toda esa agua sucia, ¿sabes? Se me metía por nariz y boca y por los ojillos. Aparte de esto también, mira, yo no te tengo una cosa. ¿Qué pasó? Yo cuando tenía nueve, de ocho a nueve años, yo la alita de cucaracha. No, si mentiste, porque yo no miento nada. Porque yo nací de la nada y nací, tú sabes, del guero, 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 guero. La alita de cucaracha, yo la azaba. ¿En el anafe? Sí, como sabes que eso de la trila cuatro da mucha hambre. La azaba. Y por eso soy inmune, para que tú digas lo que es la vida. Lo que muchos no saben. A mí no me mata nadie. Ni nadie tampoco. Hay mucha gente que no sabe que tú tienes un tema con Ozuna. Es verdad. Y es verdad. Vamos acá hermano. Vamos acá hermano. Vamos acá hermano. Vamos acá hermano. ¿Cómo es la verdad? Vamos acá hermano. Vamos acá hermano. ¿Por qué no pues? Vamos acá hermano. Vamos acá hermano. Es dura. Es dura. Es dura. Mira. Ey. 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 Brooklyn. Ay Dios mío. Brooklyn mira. Mira. Chiquito te estás preguntando. Tú tenías una enana. No. Era más grande que él yo creo. Era más chiquito que él. Mira. Ah no, no, no. Esa es la mitad tuya. La mitad. Tú tenías una enana chiquito. Tú Brooklyn. Tenías. ¿Qué pasa con la enana? Ya esa era mi vida vale. Por eso tuve yo que pelea con un jefe grande. Por esa mujer. Me maté con él. Pero aunque perdí. ¿Me entendiste? La guerra. Pero lo hice. Y me siento bien que le di de bacalao a ella. Aunque tú lo quieras porque pero lo hice. Esa mujer me la di. Porque no tenía mujer. Nunca había tenido. En mi vida. Brooklyn. Y, y, y. Esa fue la primera. Mira. Y fue verdad que esa mujer te engañó. Me engañó no. Diablo. Me quitaste el trono. Yo tenía corona y media. Y tú estabas mudado con ella con todos los trates y todo. Y qué pasó. Coño loco. Es una historia muy grande. Es verdad que tú llegaste a tu casa un día. Se mudó con otro con todos los trates tuyos. Con todo. No, no. Yo me llevé. Te mire coño. Había un tipo vendiendo. Plátano. Vainas. Yautías. Uh. Todo lo que venden. Vainas plataneras. Yucas. 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 Como eso. De una libre y media. Llévate eso. Llévate eso. Me tocó el plama. Me tocó la lavadora. La nevera. Ah, pues tú guardaste todo eso. Sí, yo me robé todo. ¿Qué digas, coño? Que me lo robé todo. Es fiera mimo mío. Oye, que baile el diablo. Mira, lo gualate todo. No, yo sí, yo me lo llevé. Tú tienes todo eso en tu casa, ¿verdad? Que es mi casa. Oye, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Si no busco el cuarto, no me lo devolvé, maldita sea. Oye, que es mi casa. Es que tigre es un freco. A ver si tú lo hubieras empeñado. Sí, que yo empeño. Qué freco. Qué balones de tigre, loco. ¿Cuál tufa ya la llevó la tufa? Ella no, ella no se llevó nada, loco. Yo me llevé todo bendito mi vaina, porque era mío. Ella le dio el tanquecito, por suerte a Dios. No, yo, ella quería. Ella me iba a poner una querella. Tú no querés. Pero tú has caído preso, loco. Yo he tenido tentaciones. ¿Cómo tú? Que has tentado. No, yo he caído detenido. Ha detenido, sí, muchas veces. Bueno, los destacamentos eran míos todos. No hay uno que no eran míos. Bueno, incluso me dice hace mucho, hace como 15 años atrás, me dice un teniente en un destacamento, dije, ¿cuál es el guapo? ¿Cuál es el rabioso? Digo, yo, yo. Soy yo, coño. Dice el teniente, te voy a dejar cinco días, digo yo. Por eso es lo que yo quería. Arrico me estoy haciendo yo aquí atrás en la limpieza. Palomos. Es verdad. Pero todo el mundo tenía que darme en mi cuarto. No, pero era chilate. En ese tiempo eran tres pesos, dos pesos. Cinco pesos. Pero me estaba haciendo rico en ese tiempo. Tú sabes que casi no había vida en el planeta rojo. Eh, eh. Hay una cosa. Yo voy a ver si es verdad que eres sincero. Brooklyn. Que no tengo cero. Tú te liquidabas, loco, con nosotros. Ay, sí, loco. Usted pasó mucho trabajo conmigo. Sí, pero yo pasé mucho trabajo conmigo. Ayer van unos artistas. Ustedes eran unos artistas. Van a pautar. Eh, eh, eh. Mira esta canción. Pónganmela dos meses. Allí a tres meses. Y llevaban un regalito. ¿No? Un detallito para que no lo tengan. Los wikis. Haz el cuento de los wikis. Los wikis. De esos wikis. Llevan tres wikis. Uno para mí. Uno para Lofoques. Y uno para Melvin de León. Éramos nosotros tres. A Lofoques nadie en ese tiempo. Brooklyn era encargado de nada. ¿Para que tú veas? Sí. Él es el trabajador. Mira. Y en una. Se desapareció un wiki. Y todo el mundo. Yo sabía que un wiki no. Y un negro full. Un negro full. Como ese tamaño. Yo no sé cómo cabía ahí. Porque yo soy flaquito. ¿Dónde fue que tú te llevaste el wiki? Diablo. Parecía la tinaja. Y cuando tú me preguntaste. El muchacho. Aquí hay wiki mío. El doctor. Porque salió mal. Lamentablemente. Le tocó al doctor el robo. El mío señor. El doctor. Por favor. Mira. ¿Y dónde fue que tú lo llevaste el wiki? El wiki. Ah. ¿Por qué lo pusiste? No. El wiki lo tenía yo aquí. Ah. ¿Te lo tenías por ahí? Ahí normal. Entonces tenía una funda que él cogió toda la tinaja. No. Yo lo tenía. Diablo. No podíamos ver esa mano. Eso sí. Cogí pelas. Hasta llegar tan de Foque. Muchachos. Fue como una tragedia que yo pasé. Y te montaste en el carro con Foque. Así mismo. Él no sabía. Y estaba al lado de él. Y él no sabía nada. Él no sabía ni un wiki. Yo así. Sí, Fokka. Sí. ¿Sí? ¿Me entendiste? Fokka es muy chato. ¿Es verdad? Sí, sí, pobre. Óyelo, Fokka. Fokka va manejando. Fokka va manejando. Fokka va manejando. Me imagino tú con Fokka de lao. Fokka de lao. Tú con Fokka de lao, Fokka. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Y yo, sí, sí, fue que... Ese artista es un caromo, loco. Ese artista es loco. Sí, loco, no puede pasar. Y con el whisky, él no sabía que estaba donde estaba media gordilla. Maldito whisky, como hubo así, dale. Yo para hacer trabajo, para hacer whisky, por eso no me ha llevado. Mira, mira, oye una cosa. Y cuando llegaste con el whisky al... Cuando llegaste con el whisky a... Yo me imagino la fiesta que tú hiciste con el whisky cuando llegaste a Capotillo. Oh, sí, yo hice un fietón. Yo, sí, una fiesta. Una fiesta hizo el dueño, el que yo se lo pasé. Oye, qué palombo. Tú estás loco. Digo, yo te traje una mercancía buena. Y el tipo, di que privada, di que es que el tigre, di que en el barrio, mira a ver qué fue lo que traí. Digo, yo te traje un negro. Un negro, tú me entiendes, que se lo diga a un negrito también. ¿Y en cuánto se lo diste? Millenium en este tiempo. Millenium. ¿Estamos hablando de cuánto para ahora? 7, 8 años atrás. Sí, es verdad. El tipo compró fue el especial de Dury Free, el aeropuerto 3x7. Y originales. Ahí no había calabela por ningún lado. ¿Cuándo eso? ¿Tú bebías eso? ¿Cuándo eso? Acuérdate que hay un whisky que nada más es para el aeropuerto, que lo hacen, el ADC. Me robé el libro. El colegio. El colegio. El que se vende en 3% dólares. La primera vez, a ver si eres sincero. La primera vez que a lo fue que se muda de Capotillo a Bellavista. A lo fue que no paga mudanza ni nada. A lo fue que lo que estoy adivinando. No había cuartos. Había los chelitos y el ya. Había, había, había. Pago un alquiler. Pero había olla. Había olla. La mudanza a lo fue que se hace en el carro mío, en Honda Fit que yo tenía en 2008. La green. La green. La green. En el loquito. En el loquito y en el Honda Alcohol que tenían los hombres. En esos vehículos tuvimos 10 viajes para Capotillo, de Capotillo para Bellavista. En cada uno de los viajes, Brooklyn se metía para el baño y se ponía un pantaloncillo. Se metía para el baño y se ponía un pantaloncillo. En una, cuando ya nos vamos, que termina la mudanza, Brooklyn se me monta y empieza a quitarse ropa, y ya se acaban abajo de mi carro. Y yo, loco. Pero tú me estás poniendo, me estás haciendo cómplice a mí, loco, de un robo tuyo, loco. A su lado, robonazo. Mamá **** como él dice. Mamá ****, está loco. Ya blu, maldito cua está loco. Mira. Ese bombillo el diablo mirándome. Dice, Damián, Damián tiene un cuento. Damián tiene un cuento, que una vez, que a lo poco tiene unos conjuntos a día, que se ponía mucho, que una vez. Damián fue a Capotillo a buscar a Brooklyn. Encuentó a Brooklyn cuadrado con su conjuntos a día. Damián es un chimoso del diablo. ¿No se entiende? Dice, Dique. No, pero era, yo creo que el pantalón era. Era de ****, yo creo. Estaba hablando de pantalón en Viboya, para que te chimpare. No, no importa, no importa. ¿Por qué? Pero si era tu jefe. Sí, pero yo soy una... ¿Por qué tú te la liquidabas? No, porque yo, oye, de comida y ropa, yo soy ladrón. Yo creo que no soy ladrón de dinero. Usted puede dejar 20 millones de pesos y yo no me los robo. ¿Qué es lo que tú te llevas? Porque yo no los robo, como dijo la loca, la loca que pedí. La vieja. La vieja. Ok, la señora. Ok, pero de comida y ropa, eso es lo que yo robo. Pero, pero dinero. Bueno, ahora mismo estaba yo en la nevera tuya buscando y tú y nadie se dio cuenta. Y aquí mucho chito, mucho chito y yo en la nevera buscando. Tú vives con pan y pan. Tú vives con pan y pan. Mira. ¿Y si te ponen dinero? No, no me lo llevo. No me lo llevo. Nunca llevo dinero. No, no, ahí soy yo muy serio. Muy serio. 24-7. ¿Pero y por qué? Porque no me gusta robar dinero, no sé. Lo que tú te robas, tú lo cambias por dinero. No entiendo. No, porque esos son objetos. Ah, pero te estoy diciendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes? Yo no soy pariguayo. ¡Ay! 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 Ya tú sabes. Pero tú no tienes mujer ahora mismo, loco. Bueno, ahora mismo. Como lo dije yo en una entrevista que me dicen que tengo dos nada más. ¿Cuánto? Tengo a Samantha y a Noelia. Como lo dije en esa entrevista, Samantha y Noelia. Pero la que me quiere es Samantha. Porque está siempre conmigo. ¿Cómo? Yo no te gustaría, bro. ¿No te gustaría una mujer como yo? Yo te sentí. Mami, es que tú eres muy cara. A mí no me gusta la mujer. ¡Ay! No me gusta la mami. ¡Ay, Brooklyn! ¡Ay, Dios mío, Dios! ¿Tú crees que tú puedes conmigo? ¡Dámele! 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 ¡Qué aroma tiene ella! Huele bien. Sí, pero a mí me gustan las mujeres baratísimas. ¡No! ¡Tú estás loco! A tres, siete o doscientos. Siempre aparecen. ¿Doscientos? ¿Cómo doscientos? ¡Ay, incómoda! Te llevo ese guero. Te llevo ese sol. ¡Busca pie! ¡Busca pie, no! ¡Así mismo! ¡Microbio! Porque yo no la busco de día. No me hable de eso, lo mío. Yo la busco en la madrugada. ¡Ah, en la madrugada! Cuando ya el gallo termina, el último canto de él. ¿Cómo es en el gallo? Ya, como a las cinco. Ya, el último ya, que es a las cinco y pico, a las seis. Y ahí consigo yo una. ¿Y aparece? Oye, que si aparece. Mira. A veces van hasta mi casa a tocar. Brooklyn, dime la verdad. ¿En serio? Fuera de rajo. En serio. ¿Tú has estado con homosexuales? Diablo. No, por eso fue... Ya yo tenía como... Ahí es tristeza, porque ahí es tristeza. ¿Por qué? No, porque ya es con hombre y mujer. ¿Cómo así? Ya son de dos, que son de dos. Es decir, que son hombres y mujeres a la vez. ¿Entraves? No, no son hombres. Hombres normales, pero que se parten. Ajá, ok. ¿Pero tú has estado con uno? Yo tuve un par de veces. Bueno, yo lo digo a ustedes, al pueblo. ¿A dónde te gustó? No, a mí no me gustó. ¿Qué fue? Yo lo hacía por las dos cosas. ¿Por qué? Por efectivo y amor. ¿Pero te daban cuartos? Cuartos no, me daban hasta las habitaciones, no los cuartos nada más. Mira, ¿te entregaban, te entregaban? Me daban dinero. Ok. ¿Por cuánto tú tenías una noche de pasión? Bueno, yo un día duré en el Dominican Fiesta. Ajá. Duré como cuatro días. ¿Por cuánto, por cuánto? De vacaciones. En ese tiempo que ningún perro muerto iba a un hotel. Por eso, de cinco estrellas. El mío era de seis, porque tú sabes que el Dominican Fiesta era de seis estrellas. Ok. ¿Por cuánto, por cuánto? ¿Cuánto te dieron? En ese tiempo me dían quinientos dólares. ¿Quinientos dólares? ¿Quinientos dólares? En ese tiempo. Por cuatro días. Y me dían comida. Me daban la comida y todo. Todo lo gasto. Comida fina, ¿tú comiste? Fina, no. ¿Qué tú comiste? Fino, fino. Bueno, yo lo... Para mí, comí langosta. La langosta muy buena. Ay, hasta la ajillada. Como que... Todo, todo. Con mi camarón. Muchos camarones también. Camarones, pero... Y mucho pescado. Mira. Es verdad que en la madrugada andan unos... Unos... Amigos de la comunidad. Unos homosexu... Unos pájaros. Andan de madrugada y dicen que entran los callejones. Digo al diablo. ¿Cuál puñado? Yo... Yo... Mira, doctor. Yo he hecho de esto en esta m***a vida. Yo he amangado de esto ya. Yo estoy ajito de tantas cosas. Es verdad. ¿Tú la, doctor? A todo el mundo le adoro. Perdón, pero tú... Usa tu protección. Yo no me protejo pa' que... Yo soy inmune, doctor. ¿Sabes qué? Yo soy inmune. Yo dije a ti que a mí no se me pega nada. Cuando el tiempo del dasi... Del dasi. Bueno, no puedo decir sida. Del dasi. Entonces eso estaba... Tú sabes que las rubias... Bueno, que... Todo el mundo... Todas las mujeres se piñan de pelo negro. Porque era la rubia que sonaba del sida. Nadie quería bregar. En ese tiempo de regalo normal. Al pelillo. Al pelillo. Al pelillo. ¿Dónde está la rubia? Que también le voy a dar. Así mismo. ¿Dónde está? Y nunca apareció esa rubia. El diablo. Y que la rubia del sida. Pero nunca la vi. ¿Entendiste? Y nunca apareció. ¡Nunca! Y yo buscándola como... Como San. El rey del judo. Que nunca cayó el tuerto. Y ya todos los tuertos los mató. De todos los villanos. ¡Ay! Mira Brooklyn. ¿Qué tiempo tenemos ahí loco ya? 20 y 20. Dale un mensaje a tu público. Que te estaba esperando. Y... Atención a la gente. Depende de ustedes. De los comentarios de ustedes. Si dejamos a Brooklyn fijo aquí. Y le ponemos una moña a Brooklyn. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos, hermano! ¡Eso! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Lili gente mía. Ustedes saben que estamos Wall fluffy. Un hobby en mí. Estoy aquí. Estoy aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡PLInShotCE! Aplausos para Brooklyn. Gracias. Por estar aquí loco. ¡Eh! Ya lo estás ¡edinte!